Escúchame que te estoy velando Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando Escúchame que te estoy velando Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tiene que saca la gota a gota Una gota, 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 Criminal, criminal Ella se la traga, se atora, atiende doctor Un atleta sexual, ella lo hace de cora Se junto con este loco, que está ratatá Haciendo el amor en la cama, sos tu papá Apagamos las luces, volvemos y la prendemos Tú quieres saber cómo es que nosotros lo hacemos La cama bota fuego, la cama bota falla Cuando yo le agarro manito, tira la toalla Ese pantalón te queda bien, eso es diesel Yo te quiero dar, bing, bing, diesel Ese pantalón te queda bien, eso es diesel Yo te quiero dar, bing, bing, diesel Quieres que te dé todo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo mío pa' ti Tiene que sacarla Tiene que sacarla Tiene que sacarla esa cata, que bebes romo y no te da resaca, que te pichean y del parque la saca, me gustan como tú, también me gustan las placas, tú pides mi cabeza en bandeja de plata, pero aleno nadie lo mata, y si me muero que te coja confesar, porque de noche te voy a jalar por la pata. Tengo mi lanza, soy un Spartan, que es lo que tú quieres, que yo te partan, tírate el paso, llega hasta abajo, sigues te moviendo, que yo sé que tú aguantas, que yo sé que eso aguanta, que yo sé que eso aguanta, que yo sé que eso aguanta. Tú quieres que te den todo lo mío pa' ti, tú quieres que te den todo lo mío pa' ti. Tú tienes que tener todo lo mío pa' ti Tienes que sacar la gota Ya la quiere toda, se mueve a toda, la traga toda Es una criminal Ya la quiere toda, se mueve a toda, la traga toda Es una criminal Ya la quiere toda, se mueve a toda, la traga toda Cada vez que el dólar sube un peso A mí me entran siete millones de pesos Zion y Lenox Chill ¡Gracias! 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 ¡Gracias!